Muy buenas tardes a todos, yo soy la profesora Mónica Martínez, estamos aquí desde el TEC Campus Estado de México, saludando a esta hermosa comunidad hermana casi de la YMCA Universidad, con quienes tenemos un vínculo cercano emocional y pues que estamos en la misma labor de formar seres humanos confiables, seguros y que hagan propuestas para atender los desafíos mundiales. Sin duda, pues el día de hoy tenemos nueve conferencias que están hechas explícitamente para la comunidad YMCA Universidad y las sedes. Entonces, pues sin más, le voy a dar la palabra a nuestra querida moderadora, quien nos va a indicar cómo va a ser la logística, éxito conferencistas, que nos vaya muy bien. Adelante, querida Vía. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Vía Castro y el día de hoy estaré moderando esta serie de pláticas que tienen el propósito de brindar información que sea de valor para la Universidad YMCA. Como sabemos, una parte muy importante de cualquier organización es la gente que forma parte de ella, las personas, pues son quienes representan y llevan a cabo los objetivos de la misma. El cómo se relacionen entre sí será determinante para el éxito. Es por ello que el tema principal a tratar será el de negociación y relaciones públicas. Además, hablando de objetivos, la YMCA tiene un fuerte compromiso para contribuir al cumplimiento de los SOTS, como serían especialmente el 4, educación de calidad, 5, igualdad de género y 8, trabajo decente y crecimiento económico. Hago un especial agradecimiento a la licenciada Elizabeth de la Rosa, miembro de la Coordinación de Educación Continua y vinculación de la YMCA. El evento consta de 10 parejas de panelistas, los cuales nos expondrán diversas soluciones y estrategias para tratar con el tema, cada una desde una perspectiva diferente. Las parejas contarán con 10 minutos para desarrollar su tema y la sesión de preguntas se realizará cada 5 parejas. Es por eso que les pido de favor escriban sus preguntas en el chat o, en todo caso, anotarlas para cuando se abra el espacio se puedan responder. Sin más preámbulo, presentaré a los expositores. Como primera pareja tenemos a Carla Gutiérrez y Oscar Rodríguez, de Tecnología y Producción Musical y Comunicación. Paula Pérez y Regina Núñez, de Relaciones Internacionales. Leonardo Mejía y Tamara Velázquez, de Relaciones Internacionales. Joyce Martínez y Rubén Mahonri, de Desarrollo Organizacional y Estrategia y Transformación de Negocios. Carlos Cuevas y Eduardo Solares, de Negocios Internacionales y Contaduría. Rodrigo Vera y Josué Piña, de Ingeniería Mecánica y Finanzas. Andrea Salazar y Fernanda Galván, de Arquitectura y Negocios Internacionales. Emiliana Herrera y Brisa Estrada, de Ingeniería y Transformación Digital de Negocios y Robótica. Jessica Olmos y Emiliano Villafuerte, de Relaciones Internacionales. Y Renata Hernández, de Relaciones Internacionales. Procedemos. Bueno, voy a compartir pantalla. Hola, muy buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es Carla Alejandrina Gutiérrez Solís y el nombre de mi compañero es Óscar Rodríguez Hernández y nuestro tema es Danza y Cultura, Formación e Identidad a través del Arte. A continuación, mi compañero Óscar les va a platicar un poco sobre por qué elegimos este tema, cuál es nuestra propuesta y nuestra estrategia para esta investigación. Sí, buenas tardes. A modo de introducción les platicaré una historia y eventualmente daremos paso a la estrategia y a los hechos que refuercen esto. El 22 de abril de este año me encontraba en Europa, en Michoacán, a punto de entrar a escena, estaba escuchando la tercera llamada y estábamos a punto de estrenar un cuadro nuevo. Había sido un recorrido muy fuerte, muy difícil hasta llegar a este momento y debido a esto me había consumido toda la presión y no había disfrutado del momento. Salí a escena y de pronto vi a un público muy pequeño pero muy animado, el cual nos contagió de esa emoción y me descubrí ahí flotando y vibrando con la música y con el zapateo de mis compañeros. Y vi a un abuelito con su pequeño nieto, el cual pues estaban muy felices y esto me conmovió hasta las lágrimas. La danza ha sido mi segunda familia y sobre todo mi segunda escuela. Aquí he aprendido más que secuencias de baile y trazos colográficos. Me ha enseñado a ser una mejor persona, a ser constante, a ser perseverante y pues todo esto me ha traído hasta donde estoy hoy en día y me ha formado como la persona que soy. Esta ponencia se divide de tres partes. La primera parte hablaremos y trataremos temas sobre qué pasa cuando los alumnos están expuestos y tienen un espacio de esparcimiento y educación integral como lo es un ballet folclórico y lo que sucede cuando eso se tiene. En la segunda parte hablaremos de lo que no pasa cuando se tiene esta oportunidad y en la tercera parte hablaremos del proyecto en cuestión. Ok, bueno. La primera pregunta que nos hicimos para esta investigación fue ¿qué pasa cuando los alumnos no tienen acceso a una educación integral y espacio de esparcimiento como lo es un ballet folclórico? Tuvimos varios estudios pero los principales fueron estos. Los primeros estudios fueron de la Universidad Minuto de Dios, sede Bello en Bogotá, Colombia, en la cual nos dimos cuenta de que los estudiantes que no tienen una actividad dancística presentan falta de formación integral y permanencia estudiantil. Otra cosa que también vimos fue que los estudiantes que sí tienen esta actividad presentan ayuda a la expresión de sentimientos y emociones, estimula la expresión corporal y lenguaje no verbal y enseña hábitos saludables y de disciplina. Entonces, esta es una gran parte de por qué la danza es muy importante en las escuelas y en las universidades. Otro estudio nos llevó a una revista internacional de filosofía y este mismo nos presentó que los estudiantes que no realizan esta actividad no se potencializa en la identidad del estudiante. Los estudiantes son adolescentes y en esta parte nos presentan muchas veces que no tenemos la facilidad de expresarnos y de buscar una identidad tal cual la tenemos nosotros. Entonces, una parte muy importante también fue que los estudiantes que sí tienen esta actividad presentan la identidad creada a través de empatía y solidaridad. Se descubren a sí mismos a través del baile ya que es una actividad muy sensible y tienen un desarrollo emocional y sensorial más avanzado que cualquier otro. La última investigación que encontramos muy principal para esto mismo fue de la Universidad de Michacana de San Nicolás de Hidalgo y esto es una de las partes muy importantes porque descubrimos que la danza presenta un rendimiento académico más alto que cualquier otra actividad extracurricular. Entonces, los estudiantes que no tenían esta actividad presentaron falta de motivación y falta de autoestima y repercusión en formación de los adolescentes. Entonces, tenemos una tabla de cómo fue que podemos ver los rendimientos académicos de estos estudiantes. Podemos ver en el lado izquierdo las asignaturas, las materias y en el lado derecho tenemos los promedios escolares. La parte que dice sí, son estudiantes que sí tienen actividad dancística y los que no tienen actividad dancística es la parte de abajo y podemos notar que es un promedio bastante significativo para estudiantes de preparatoria y de universidad. Entonces, en la siguiente parte podemos ver la siguiente pregunta que es ¿qué sucede cuando los estudiantes no desarrollan una actividad dancística? Y esto nos llevó a un caso muy particular que fue en una universidad que se trata de estadísticas. Es la NCES en Estados Unidos, National Center for Education Statistics y la danza tiene un efecto en el rendimiento académico muy importante. Incrementa su empeño escolar y coeficiente intelectual. Como podemos ver en la tabla de la derecha, de esta parte podemos observar que esto significa cualquier otra actividad extracurricular, o sea, todas las actividades extracurriculares. Tenemos escuelas públicas en el lado horizontal, las escuelas privadas menos afluyentes y las escuelas privadas más afluyentes. En la parte de abajo podemos observar las artes escénicas y podemos ver los promedios que tienen los estudiantes más avanzados. Después tenemos los deportes, sociedades, estudiantes de gobierno, clubes académicos, clubes vocacionales y clubes de servicio. Entonces, podemos ver que las artes escénicas son la parte más fuerte en este caso. En la segunda parte podemos observar otro estudio precisamente de desempeño académico y es en la Facultad de Psicología de Morelia, Michacán. Y podemos observar que tienen promedios muy altos estas personas. Estuvieron un desempeño muy alto y podemos observar que las personas de promedios más altos son más altas en danza o ballet y en música. Entonces, podemos observar que estos dos van juntos, o sea, van entrelazados, y podemos observar que fueron más promedios altos. A continuación, mi compañero Oscar les explicará nuestra estrategia para la universidad. Bueno, después de conocer los casos de éxito y saber los beneficios que se tiene a través de estrategias implementadas con actividades dancísticas, podemos pasar a la parte de la estrategia, la cual consta de cuatro partes. La primera se llama gestión. La segunda se llama... Ya, gestión, convocatoria, aprendizaje y práctica. Y por último, puesta en escena. En la primera etapa llamada gestión, comprende todas las partes de reunir y poner en un solo lugar las cosas que se necesitan para desarrollar una actividad dancística, como el salón, una bocina y un profesor. El salón no tiene que ser un salón que tenga, no sé, por ejemplo, espejos, como lo sería en cuestión primordialmente para desarrollarla, sino que puede ser una cancha o puede ser un salón que esté desocupado o un lugar simplemente con sombra. La única característica que se pide para hacerlo es que el piso resista el desgaste de los zapatos. También se necesita una bocina, obviamente, para reproducir la música que se necesita y el profesor tiene que ser con un perfil dancístico, es decir, que conozca el mundo de la danza y que pueda enseñarle a los alumnos de forma activa. Ya, listo. Después, en la segunda etapa, que se llama convocatoria, consta de una semana que comprende un examen diagnóstico en el cual todo alumno interesado puede participar de ello. Y en esta semana se evalúan cosas como el interés, la constancia, la perseverancia, la disposición para aprender y todo esto. Lo último que se deja como parámetro para aceptarlos es la habilidad de pies o la habilidad dancística. ¿Por qué? Porque las primeras cosas para evaluar son las que después harán que se desarrolle esta habilidad. No podemos pedir a los alumnos que ya tengan como algo avanzado en este mundo de la danza si no lo conocen. Después, ya con este equipo, después de esta semana se queda solamente con el equipo en cuestión y es así como podemos pasar a la tercera etapa. La tercera etapa se llama aprendizaje y práctica y aquí consta más o menos de unos cuatro meses. De los seis meses del semestre, los primeros dos son para las primeras dos etapas y la tercera y cuarta etapa son la otra parte del semestre. Aquí ya con el equipo reunido, pues se le enseñan los pasos que se van a poner en una puesta en escena y eventualmente ya solamente se practica. Y es así como pasamos a la cuarta etapa que se llama puesta en escena. Aquí se recomienda que sea un estado del norte, específicamente Baja California Sur con calabaseado. Esto porque los pasos son muy fáciles de aprender, es como muy intuitivo, es fácil también de enseñar y el vestuario y las cosas que se necesitan para la puesta en escena no son caros, son cosas que los alumnos pueden encontrar en su casa o que son fáciles de conseguir y adquirir. Bueno, en nuestras conclusiones podemos después, o sea, concluimos que la danza es un medio para desarrollar sensibilidad y habilidad cognitiva, empoderar a las personas, cambiar su perspectiva artística y social y transformar a personas en agentes de cambio. Esperamos que los docentes aprueben nuestra solicitud y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Qué interesante, el enfoque está muy claro y en comentarios podemos apreciar que se comenta que es agradable que tengan la información de México. Antes de continuar con la siguiente exposición, me gustaría hacerle un agradecimiento a la doctora Mayra Montalegre Serrano, rectora de la Universidad YMCA, por estar este día hoy presente, escuchándonos. Ahora continuaremos con los siguientes exponentes que son Paula Pérez y Regina Núñez con el tema Entrar en contacto con tus emociones, la importancia de la inteligencia emocional. Buenas tardes a todos y todas. Me gustaría empezar contándoles una historia. A lo largo de mi vida universitaria he tenido muchos profesores, algunos buenos, otros no tanto, pero hubo un profesor en específico del que todavía me acuerdo y se me revuelve un poco el estómago de los nervios. Le vamos a llamar Profesor X para mantener su anonimato. El Profesor X era un hombre realmente intimidante. El primer día de clases me di cuenta de que el Profesor X era muy seco cuando hablaba y cuando alguien participaba pero su respuesta no estaba del todo bien, el profesor le contestaba de una manera muy grosera o un poco agresiva. Y pues a todos nos daba miedo participar y equivocarnos. Esto solo empeoró a las cosas ya que el Profesor X se disgustaba mucho de que nadie participaba y constantemente hacía comentarios cuestionándonos como para qué vienen si no les interesa o que no íbamos a llegar a ningún lado con esa actitud. La actitud del Profesor X solo hizo que me sintiera desmotivada y que sintiera que no era lo suficientemente inteligente para llevar esta materia. Y pues yo no era la única en esta situación. Mis compañeros se sentían de la misma forma. Al final muchos de mis compañeros vieron de baja la materia por la presión. Yo personalmente no la di de baja, pero vaya que la sufrí. Un tiempo después me di cuenta que realmente lo que le pasó al Profesor X es que carecía de inteligencia emocional. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? De acuerdo con el Instituto para la Salud y la Potencia del Humano, la inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, entender y mejorar nuestras propias emociones, así como reconocer e influenciar las emociones del otro. Es decir, es tener esta noción de que las emociones puedan un rol importante en nuestra conducta y en cómo impactamos en nosotros. Para esto, el modelo, el círculo de las emociones, que les explicaremos a lo largo de esta plática, sería una buena herramienta para que los líderes de la universidad aprendan a manejar sus emociones de una manera asertiva, ya que fortalecerá su capacidad para establecer relaciones interpersonales significativas dentro de la organización y los ayudará a comunicarte y a transmitir sus emociones de una forma más eficiente. Una persona, y sobre todo un líder, puede tener ciertos atributos que lo hacen destacar en su trabajo. Sin embargo, el no tener inteligencia emocional puede llevarnos a todos a sacar lo peor de nosotros mismos e incluso a llegar a afectar a las demás personas. Comenzaremos contándoles un poco acerca de las consecuencias negativas que puede suponer el no ser conscientes de nuestras emociones. Primero, nos gustaría presentarles un estudio de la Universidad de Rumania de 2013, donde 250 miembros de diversas facultades y universidades presentaron un examen para conocer su coeficiente emocional e intelectual. Estos fueron evaluados en diversos factores importantes, como la empatía, el optimismo y la resolución de conflictos. Como vemos en estas gráficas, la Universidad de Quatro, que el 78% de las personas que obtuvieron un coeficiente de inteligencia emocional debajo de la media, tenían problemas con la autorregulación de emociones negativas, mostraban una actitud poco optimista y apática y que les dificultaba solucionar conflictos. Del mismo modo, el 54% de las personas con un coeficiente de inteligencia emocional por debajo de la media, tenían dificultad para reconocer las emociones en otros y les costaba trabajo construir y mantener relaciones armoniosas. Esto quiere decir que quienes tienen menor inteligencia emocional muestran mayor dificultad para relacionarse con otros sanamientos. Ahora bien, cuando un líder no es consciente de sus emociones, no puede comunicarse de forma eficiente. De acuerdo con un estudio realizado por El Economista en 2017, alguien que carece de inteligencia emocional no tiene la capacidad de dar a entender sus ideas de manera clara, concretar prioridades, ni establecer una estrategia de trabajo clara para su equipo laboral. Igualmente, de acuerdo con la doctora Paola Cervantes, a las personas que no tienen una alta inteligencia emocional les cuesta reconocer y expresar sus emociones. Aunque hemos mencionado algunas desventajas y consecuencias que puede tener esta falta de inteligencia emocional, no todo está perdido. La inteligencia emocional es algo que se puede adquirir, uno no nace con ella. Esta nos dota de diversas cualidades, especialmente en los ámbitos personal y laboral. Por ejemplo, nuestra inteligencia emocional se ve reflejada positivamente en el cómo nos relacionamos con los demás. Según un estudio de la Universidad Nova South Eastern, que se encuentra en Estados Unidos, las personas que obtuvieron los mayores puntajes en inteligencia emocional también obtenían los puntajes más altos en habilidades sociales. Además, estas personas mostraron una mayor disposición para cooperar y se mostraron capaces de entablar relaciones cercanas y afectuosas con las demás personas. Cuando una persona es realmente consciente de sus emociones, tiene la capacidad de autorregularse y transmitir sus ideas de una forma eficiente. Según el estudio previamente mencionado, realizado por el Economista en 2017, las personas con alta inteligencia emocional ayudan a otros a aumentar su compromiso dentro del trabajo y a mejorar su productividad. De la misma manera, esta investigación establece que es más fácil para los individuos con alta inteligencia emocional escalar dentro de una empresa. Como hemos visto, un buen desarrollo de nuestra inteligencia emocional nos ayuda a alcanzar un mayor bienestar personal, enseñándonos a manejar lo que sentimos de forma sana y mejorar nuestra relación con los demás. Esto nos lleva a ser líderes exitosos en nuestra vida profesional. Por estas distintas razones, el día de hoy les presentamos el modelo El Círculo de las Emociones. Esta es una herramienta que los líderes y trabajadores de la YMCA pueden utilizar para aprender el manejo de las emociones. Esta propuesta, aparte de que por lo menos una vez a la semana se le dedique una hora de trabajo a las emociones de forma grupal. Será como un círculo de lectura, de ahí el nombre, donde se realizarán diferentes actividades para que cada persona pueda aprender a reconocer y manejar sus emociones. Prueba el inicio del Círculo de las Emociones. Deberá realizarse una planeación del programa de trabajo, tomando como guía los cinco elementos de inteligencia emocional desarrollados por Daniel Coleman, psicólogo estadounidense pionero en estudios de inteligencia emocional. Como podemos observar en el siguiente cuadro, la primera es el autoconocimiento, que es la habilidad de entender tus propias emociones, fortalezas y áreas de oportunidad. La segunda es la autogestión, que permite manejar las emociones de forma asertiva. La motivación, que habla de establecer metas a futuro, y la conciencia social, que enfatiza la habilidad para empatizar con otros. Por último, están las habilidades sociales, que están enfocadas a las relaciones interpersonales. Dentro del proyecto, también podremos retomar distintas estrategias para el desarrollo de competencias. Se espera que al terminar se observen beneficios. De acuerdo con el doctor Donald Honfi de la Universidad de Lancaster, algunas ventajas de desarrollar la inteligencia emocional son la resiliencia, el manejo asertivo de emociones fuertes y situaciones estresantes, un buen trabajo en equipo y un ambiente de trabajo motivador. Para la planeación, se realizará un cronograma de actividades dependiendo la fecha de inicio y duración del programa, lo que dejamos a su consideración. En este, se especificarán los elementos en que se desea trabajar y las estrategias que se llevarán a cabo. Un ejemplo de estrategia lo sugiere la revista académica estadounidense Family Practice Management, que es un chequeo constante de las emociones. Esto consiste en darnos cinco minutos al día para reflexionar cómo me siento y cómo mi cuerpo reacciona a estas emociones. Si observamos el siguiente borrador de cronograma, podremos ver que se le dedicará una hora a la semana al proyecto y a cada sesión. Y en cada sesión, perdón, se verá una de las cinco dimensiones que hemos mencionado anteriormente utilizando una estrategia distinta. Sugerimos que, si se le dedica una hora a la semana, el curso dura aproximadamente entre ocho y diez semanas para que se puedan cubrir todas las dimensiones por medio de diferentes estrategias. Posteriormente, se requiere revisar las materiales y recursos necesarios para la realización de actividades. Una ventaja de este tipo de ejercicios es que no suponen un costo alto, ya que lo que se necesita en mayor medida es la participación activa de los participantes. Finalmente, podremos dar inicio al proyecto. Recomendamos realizar una prueba a los participantes al inicio y al final del curso para poder medir el avance a lo largo del proyecto. El test que recomendamos es el test de inteligencia emocional de Goldman, desarrollado por Daniel Goldman, mismo psicólogo que creó las dimensiones mencionadas anteriormente. Por medio de dicha prueba, los participantes podrán conocer la relación que tienen con sus emociones, así como sus áreas de oportunidad en cuanto a inteligencia emocional. Todos estos pasos a seguir son complementarios para llevar a cabo la implementación del proyecto. Sin embargo, los pasos son bastante flexibles y pueden adoptarse a sus necesidades como organización. Por todo lo previamente mencionado, nos gustaría reiterar que el modelo y círculo de las emociones sería una buena herramienta para aprender a manejar las emociones positivamente, mejorando la capacidad para establecer relaciones interpersonales significativas dentro de la organización y los ayudará a comunicarse y transmitir sus emociones de una forma más eficiente. La inteligencia emocional es un paso clave para nuestro desarrollo pleno y alcanzar el éxito en nuestra vida. Aprender a vivir sanamente nuestras emociones nos ayuda a adaptarnos al cambio y nos convierte en líderes exitosos, capaces de mantener nuestra motivación, relacionarnos con los demás sanamente y comunicarnos asertivamente. Según Balamis, un hub especializado en aprendizaje y desarrollo organizacional, las personas con inteligencia emocional experimentan mayor satisfacción profesionalmente y sobresalen en su ambiente laboral. Los invitamos a trabajar con ustedes mismos a aplicar este modelo porque la inteligencia emocional realmente nos abre paso a la creación de una mejor vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Paula y Regina. Ya comenzamos a tener preguntas. Incito a los que están observando esto a que guarden sus preguntas, las escriben en el chat para poder leerlas a continuación. Vamos a continuar con la tercera pareja, los cuales son Leonardo Mejía y Tamara Velásquez con el tema Entender con respeto comunicación asertiva para evitar conflictos. Gracias. Ok, buenas tardes a todos, compañeros, estimado público que nos está escuchando. El equipo que está conformado por Tamara y su servidor Leonardo les van a hablar sobre la comunicación asertiva para evitar conflictos con un esquema que nosotros hemos nombrado Entender con respeto. ¿Alguna vez han escuchado la frase detrás de cada uno de nuestros actos hay una necesidad no satisfecha? Bueno, me gustaría que lo reflexionáramos con la siguiente anécdota. Para comenzar, mi compañero y yo estudiamos Relaciones Internacionales. Entonces, una ocasión nos tocó ir a moderar una tabla de conversación entre la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano y la Embajada de Colombia. Y esto debido a que los dos países querían crear un foro donde se compartiera cómo la sociedad de cada país enfrenta la problemática del narcotráfico. Entonces, las negociaciones se fueron dando y llegó un momento en el que se tenía que establecer dónde iban a tomar lugar estos lugares de diálogos. Él se asentó que iban a ser en las ciudades más importantes de cada país y el problema comenzó en que un delegado de la Comitiva de Colombia empezó a hablar más, a comunicarse con los demás delegados de una manera incorrecta diciendo que el foro iba a ser tomado por miembros activos de grupos del narcotráfico de cada país y ahí pues iban como que a tomar más control de su zona. Entonces, pues nosotros dos tuvimos que detectar en qué momento se rompió el mensaje porque la idea principal era que iba a haber gente pero que salió de esos cárteles y ahora daba el ejemplo a la sociedad y iba y platicaba con los chavos para decirles que no se metieran a estos cárteles. Entonces, pues ya tuvimos que comunicarle al señor de Colombia cómo era la situación, se arreglaron las cosas y el foro fue un éxito. ¿Pero por qué les contamos esta anécdota? Pues fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de la importancia que tiene el mantener y comentar una comunicación exerciativa no sólo para la resolución de conflictos sino también para el bienestar emocional de las personas. Por ello, hemos preparado esta presentación la cual consiste en tres grandes partes. La primera, donde explicaremos el significado de la comunicación asertiva. En la segunda, hablaremos de sus beneficios y en la tercera parte, cómo podemos comunicarnos de manera asertiva mediante nuestro modelo entender con respeto. Me gustaría comenzar por hablar de la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? En términos generales, es la clave para alcanzar nuestros objetivos de manera exitosa. de acuerdo con el Departamento de Salud de Western Australia, lo define como un estilo de comunicación en el que expresas tu punto de vista de forma clara y directa al mismo tiempo que respetas a los demás. Es decir, te transmite tus ideas, sentimientos y decisiones de forma honesta, calmada, directa y firme. ¿Para qué nos sirve tener una comunicación asertiva? Primero, porque esta buena utilización de la herramienta nos va a poder confrontar las dificultades que vivimos día a día. Por ejemplo, como lo dice un estudio de la Universidad de Washington, lo que más se le dificulta a las personas en una interacción es comunicarse efectivamente, lo que genera conflictos. ¿Qué quiere decir este estudio? Que nosotros como personas estamos acostumbrados a que una interacción con alguien más solo es hablar, hablar, medio te escucho y te respondo con lo primero que se me viene a la mente. Por eso, a veces no captamos el mensaje que la primera persona nos quiso decir y es que los conflictos se dan. También, como Aristóteles en su escrito Ética a Nicomaco dice lo siguiente Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Nos quiere decir que nosotros como seres humanos siempre estamos interactuando con nuestras emociones y la más peligrosa al momento de comunicarnos es el enojo. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado simplemente dice las primeras cosas que se le vienen a la mente sin pensar si vamos a lastimar al otro o vamos a provocar que una situación se empeore. Por eso, la comunicación asertiva incluso nos ayuda en esos momentos de enfado para poder expresarnos de manera oportuna. Otro de los grandes beneficios que nos brinda la comunicación asertiva es el bienestar emocional. ¿De qué manera? Bueno, la comunicación asertiva fomenta una cultura de respeto, empatía y honestidad, lo cual tiene un impacto positivo en las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque crea un ambiente de motivación y compromiso en donde las personas se sienten seguras de transmitir sus ideas y emociones y lo cual nos ayuda obviamente al alcance, al mejor alcance de nuestros objetivos. Nuestro modelo Entender con Respeto cuenta con cuatro etapas. La primera es la observación, la segunda el impacto personal, la tercera el tono y la cuarta la petición. Comenzamos con la observación. ¿En qué consiste esta etapa? Cuando tú conversas con una persona o un grupo de personas debemos pensar siempre y estar conscientes del contexto en el que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque tú no estás viviendo las mismas situaciones ni condiciones que la otra persona. No sabes si tuvo un mal día, no sabes si tuvo un buen día. Por ello debes de observar sin evaluar. Es decir, analizar el entorno o la situación sin emitir juicios o interpretaciones. Ya que si el interlocutor percibe que estás emitiendo un juicio sobre lo que es bueno y lo que es malo y juzgando antes de en ese instante va a dejar de escucharte y vas a causar un ambiente de tensión. Ahora tenemos el segundo punto que es impacto personal. Cuando entablamos conversaciones con las personas estamos comunicándoles algo. Si en ese momento tú le quieres comunicar a la otra persona sobre una situación que te está afectando a ti o en tus emociones, tienes que comunicarte de manera clara y con respeto cómo es que la situación te está afectando y obviamente si tú le estás contando a esa persona es porque tú crees que ella puede ser de tu ayuda te puede ayudar a mejorar la situación. El tercer punto es el tono. El volumen, qué palabras y cómo las expresamos claro que importa. ¿Por qué? Porque si llegamos al nivel adecuado vamos a hacer que la otra persona no pierda ni un detalle del diálogo y más si estamos tratando de que la otra persona nos entienda y nos pueda ayudar en el futuro. También podemos añadir algunos lenguajes normales como el uso de las manos pero de manera correcta, serena y también expresar una cara tranquila que los nervios no nos hagan sacar lágrimas o si estamos enojados que no se nos empiece pues a ver el enojo en la cara. Hay que controlarnos, respirar y seguirnos comunicando. Finalmente llegamos a la última fase de nuestro modelo el cual corresponde a la petición. Este punto es sin duda el más importante pues ya que expresamos nuestras necesidades no atendidas lo tenemos que realizar de forma en la que no no le hagamos ver a la persona como que le estamos exigiendo o solicitando algo. Debemos de pedir ayuda a los demás sin hacerlos ver que es su obligación moral o ética. Es decir, debemos de invitarlo al cambio. A la gente le gusta participar cuando los invitas a generar cosas positivas y eso es lo que pretendemos hacer nosotros. expresar claramente lo que queremos o esperamos de los demás e identificar qué comportamiento lograría satisfacer nuestra necesidad y expresarlo con detalle y de manera objetiva. Y finalmente el ejemplo que podemos dar de cómo implementar una comunicación asertiva en el día a día puede ser cuando tienes un accidente en el coche te choca y lo primero que hacemos siempre es bajarnos a reclamar y decirle a la otra persona que es un completo tonto para manejar. Bueno, el cambio puede ser en bajarnos del coche y revisar qué tan grave fue el accidente y decirle a la otra persona el por qué. Si tú tuviste la culpa expresarle a la persona de oye me pasó esto tal vez el freno no lo apreté bien me confundí de pedal discúlpame la llamamos al seguro. Si ahora la otra persona fue la que te golpeó el coche te bajas le pides una explicación de no viste el espejo no te alcanzó a ver que yo veía se te fue igual el acelerador y esperamos a que llegue el seguro y pues evitamos las imágenes que siempre vemos en las noticias que en la ciudad pues que se agarran a palos o con lo que tienen ahí solo porque pues no se supieron comunicar de una manera asertiva y eso sería todo de nuestra parte muchas gracias muchas gracias muchas gracias Leonardo y Tamara hay un comentario que dice pequeñas acciones pueden generar grandes cambios vamos a continuar con la pareja número 4 que sería Joyce Martínez y Rubén Mahonry con el tema prometer es ganar los compromisos nos hacen confiables perfecto muchas gracias bueno hace un par de meses me encontraba trabajando como asesor telefónico de Infonavit y me di cuenta que realmente el prometer es ganar ya que los compromisos nos hacen confiables quisiera preguntarles ¿qué métodos usan ustedes para hacer promesas de valor? contando un poco más sobre mi experiencia laboral en Infonavit pues mi función del diario era poder realizar llamadas a acreditados y poder concretar promesas de pago este concepto es un arma de dos filos ya que cuando se llega a un acuerdo entre el titular y el asesor en este caso yo se le mencionan todos los beneficios en cuanto las consecuencias también y el caso de incumplimiento muy bien entonces ahora cuando nosotros estamos checando el historial de llamada con el titular nosotros nos podemos dar cuenta de varias cosas si es que la persona está cumpliendo con ese con ese compromiso entonces se le viene la parte de los beneficios como podemos ver aquí en la en la presentación se le pueden ofrecer descuentos de liquidación o también se le pueden perdonar algunos intereses que se han generado en su crédito pero ¿qué es lo que pasa en el otro lado cuando la promesa se rompe? bien pues lo que pasa es que se alarga la vida del crédito se generan más intereses y esto logra manchar su historial crediticio es por eso que bueno aquí también pierde el infonavit porque no hay una liquidez en cuanto a su salud financiera ahora vamos a tomar algunos casos reales que seguramente a todos nosotros nos pasan cuando no hay un control sobre los acuerdos la primera sensación que tenemos es la de desconfianza por ejemplo cuando queremos hacer una compra en línea buscamos que el producto tenga buenas referencias y también una garantía de por medio un dato interesante es de que en el 2021 dos de cada diez personas que compraban algo en línea hicieron un proceso de devolución porque no era el producto que ellos esperaban y esta estadística aún falta agregarle todas las personas que no pudieron hacer una devolución porque simplemente no había una garantía de por medio así que son bastantes personas inconformes hay todavía un 82% de personas que no compran en internet todavía porque temen ser víctimas de algún tipo de fraude electrónico fraude comercial y esto es información según la revista del economista de febrero del 2022 este tipo de incertidumbres lamentablemente son muy comunes en los negocios informales el vendedor nunca recibe el depósito de la venta o tal vez el comprador nunca llegó al punto medio acordado etcétera puede haber un montón de inconformidades en este tipo de cuestiones lo cual genera esta desconfianza ahora si hay algunos casos que son muy acertados positivos y quisiera tomar un ejemplo que es el de los cursos en línea de inglés qué es lo que pasa cuando entre los acuerdos el cliente encuentra algún valor bueno pues entonces es difícil poder encontrar estadísticas de este mercado en especial pero lo que sí podemos notar es de que en los buscadores en los motores de búsqueda lo primero que encontramos en primer lugar son los que tienen mayor recomendación de personas de boca en boca lo que han estado los que han estado en estos dichos cursos empiezan a contar su experiencia y en la mayoría de los casos recalcan que vale la pena que lograron su principal objetivo que en este caso es dominar el idioma de inglés es un hecho que el nivel de lealtad de estos clientes satisfechos ayuda a aumentar la recomendación de servicio de este servicio a sus familiares a sus amigos e incluso a totales desconocidos con comentarios en la web lo interesante de esta lealtad a dicho producto o servicio es que en ocasiones la empresa puede cometer algunos errores y estos clientes es cuando entran y respaldan y defienden con su experiencia lo que usualmente no suele pasar con este servicio o producto ahora es importante notar que estos objetivos este valor encontrado por parte de la persona se encuentra porque esta persona pudo cumplir con su parte con el parte de sacrificio de tiempo aparte de su pago mensual y de la dedicación que tuvo si está si está logrando obtener lo que buscaba nos damos cuenta de que la experiencia del cliente pues es importante es poder es importante poder notar que nos enfocamos en un modelo de negocios en el cual el prometer es ganar el ganar ganar es lo que siempre buscamos la solución de esto es siempre tener un mejor control sobre los acuerdos que se realizan con los clientes entonces esto permite fortalecer lo que es formalidad lealtad y los vínculos con ellos y aumentar las recomendaciones junto con el número de clientes ahora pasando a nuestro modelo prometer para ganar la cual tiene el fin de generar confianza con los clientes y cumplir promesas de valor recordemos que los clientes valoran lo que tiene que ver con sus intereses así que estas promesas se tienen que vincular tanto con sus emociones sentimientos y expectativas para que perciban el valor y como consecuencia se genera la lealtad y al generarse es mucho más fácil que como empresa seamos recomendados con otros usuarios no hay que olvidar que las promesas de igual manera funcionan para las relaciones dentro de la empresa así que el foco que se le dé depende del contexto el modelo se compone de cuatro etapas que se encuentran visualizados en el siguiente diagrama la primera fase se encuentra la detección de la necesidad del cliente y se formula el problema existente así que es clave quitarle la necesidad del cliente de que sus inquietudes sean escuchadas al tener la petición del cliente es donde se decide si se puede o no aceptar esta inquietud para así poder formular la promesa teniendo en cuenta las políticas y la cultura de la empresa como siguiente punto es donde se comienza a generar la promesa así como los acuerdos es decir se negocian los intereses de ambas partes en donde al momento de comunicarse se debe de ser oportuno pertinente y relevante tanto con las necesidades antes expuestas en donde ambas partes pueden declinar o ofrecer los beneficios que se recibirán aclarando siempre todo lo que impacta tanto los recursos necesarios y el tiempo en que se cumplirá la parte de acción es la más importante ya que es en donde se tienen todas las acciones a realizar así como también el seguimiento de las mismas esto para que el cumplimiento de todos los términos que se generaron con anterioridad sean más eficaces en este punto si se llega a fallar en alguna acción o término o bien si se llega a cancelar el acuerdo se afecta la confianza por lo que se debería de dar una explicación clara y compensación por el incumplimiento de esto finalmente está el análisis de resultados en donde se verifica que y no se cumplió el acuerdo para que ambas partes evalúen este existe una mala experiencia durante el proceso de la promesa existe la posibilidad que haya un reclamo en los resultados o en alguna parte del proceso y de igual manera se puede llegar a un acuerdo o una compensación al final de todo este proceso se obtienen datos útiles que permitirán mejorar la experiencia y las promesas de valor encontrando así también áreas de oportunidad como también para aumentar el nivel de experiencia a través de la retroalimentación de todos los procesos antes mencionados y por qué no hasta predecir problemas futuros esperamos que esta metodología haya sido de su agrado y fácil de entender y creemos que tiene el potencial de que todo esto puede ser aplicado en cada una de las áreas de la universidad para que la relación entre los clientes y colaboradores sea aún más fuerte ya que recordemos que al cumplir nuestros compromisos nos hacemos más confiables muchas gracias muchas gracias Rubén y Joyce ahora vamos a proceder con el último equipo después de este equipo ya se leerían las preguntas entonces recuerden ponerlas en el chat y continuamos con el equipo número 5 Carlos Cuevas y Eduardo Solares lealtad a través de la unión implementación y creación de relaciones a largo plazo sabemos que para tener relaciones a largo plazo es importante y para llevarlas es muy complejo no pregúntenle a mi ex con esto damos inicio al tema estrategia de establecimiento de relaciones a largo plazo por José Eduardo Solares y Carlos Cuevas Morales ya hablando en serio mostrar un interés genuino en los demás no solo reportar amigos sino que también puede crear lealtad en la compañía por parte de los clientes Dal Carnegie en su libro cómo ganar amigos e influir sobre las personas bueno de igual manera nuestro objetivo es de suma importancia implementar el modelo lealtad a través de la unión de relaciones conscientes nos ayuda a formar vínculos afectivos y prolongados ya que garantiza compromisos sanos y estables con base en un crecimiento mutuo en aspectos como la confianza seguridad trabajo en equipo y crecimiento por otro lado crea nuevas relaciones y fortalece las ya existentes con alianzas estratégicas de inversión proactiva recíproca como también comunicaciones activas bueno los casos de éxito que queremos presentar el día de hoy fueron de gran inspiración para nosotros y el primero es Fermax el cual es una multinacional especializada en sistemas electrónicos para el hogar su web no estaba diseñada para todos sus consumidores ya que solo era para cierta parte de ellos y tenían pocas solicitudes de ventas con sus clientes principales los cuales eran instaladores y distribuidores de esta manera decidieron crear una estrategia en el cual crearon una web profesional orientada al sector de clientes que ellos querían atacar implementaron un blog técnico para compartir información más especializada y crear un canal de capacitación que les permitiera estar en contacto directo con sus clientes con la creación de manuales guías de uso e ebooks técnicos tenían contacto con más de mil clientes al mes todo un éxito para su estrategia pero esto no acaba ahí ya que los clientes obtenidos mantenían una comunicación privada y personalizada por medio de email y redes sociales con ofertas especiales para este sector de este modo Fermax garantizó y consiguió afianzar a sus clientes y conseguir cierta lealtad de ellos el siguiente caso de éxito es el TEC de Monterrey con la implementación de su modelo TEC 21 en el cual se ha encargado de que sus alumnos sientan la escuela como si fuera un hogar lo han logrado debido a la gran cantidad de modelos y actividades y experiencias personalizadas de esta manera un alumno que estudia ahí recomienda a otros alumnos y además disfruta ser parte de esta universidad es por ello que se tiene una lealtad hacia su escuela esto nos lleva a los hechos que también nos sirvieron de inspiración los cuales son que la lealtad del cliente es un pilar básico para la viabilidad a largo plazo de una empresa porque los clientes leales son duraderos de igual manera las empresas que mejor tratan a sus clientes son las que tienen una mayor rentabilidad y por último cuando las empresas forman lazos y compromisos con los clientes y se enfocan en cuidarlos tienen un porcentaje menos de abandono bueno y cómo vamos a lograr esto es a través de una estrategia de la lealtad a través de la unión que es un proceso de cinco pasos los cinco pasos constan de tener un sistema personalizado grupo de actividades integradoras servicio de atención para un desarrollo pleno trabajo con socios formadores y por último una bolsa de trabajo bueno empecemos con el de sistema personalizado creemos que la experiencia en el WMCA debe ser personalizado y tenemos contemplado un acompañamiento a los alumnos de nuevo ingreso y con esto nos referimos a que haya alguien que bien podría ser un alumno con más experiencia el cual se encargue de un pequeño grupo de recién ingresados y les explique por un periodo todas sus experiencias además de brindarles información sobre los sistemas y formatos que tiene la universidad sabemos que es una buena idea ya que de esta manera los alumnos no se sentirán solos y desde el inicio tendrán un apoyo y alguien que los acompañe introduzca a su nueva universidad en la segunda estrategia es grupos y actividades integradoras lo que tenemos pensado con esta propuesta es que se creen grupos estudiantiles para generar ese sentimiento de pertenencia en los alumnos y de esta manera sean unas razones para sentirse identificados además de crear nuevos lazos de amistad una vez creados los líderes pondrán en marcha diferentes tipos de actividades es decir de tipo deportivas intelectuales servicios social incluso visitas fuera de la escuela así la experiencia de los alumnos no se sentirá solo como ir a la escuela sino que generarán un sentimiento como de segundo hogar y tendrán un motivo más para asistir a su universidad y prolongar su estancia como tercera parte de la estrategia tenemos un aspecto muy importante que es el desarrollo personal y profesional y con esto mantener un equilibrio en las principales áreas de una persona y para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente salud mental buena alimentación finanzas personales manejo de emociones ejercicio relaciones sanas y desarrollo de hobbies lo antes mencionado son prácticas que potencializan el desarrollo pleno de una persona por lo que se impartirán talleres y cursos donde se aborden estos temas para mitigar riesgos asociados con problemas emocionales financieros físicos causados de la salud para complementar lo anterior debe tener un sistema de escucha activa donde periódicamente se dé seguimiento a los alumnos con el fin de acompañarlos en este proceso de mejora continua el trabajo con socios formadores el objetivo de un estudiante además de aprender es poner en práctica sus conocimientos para poder mejorar sus habilidades y con esto tener confianza a la hora de entrar en un ambiente laboral para que un estudiante logre cumplir con lo anterior se deben adaptar casos prácticos con socios formadores en el plan de estudios ya que de manera efectiva esto desarrollará el potencial de los alumnos donde aprenderán a tener confianza y seguridad a la vez que desarrollan habilidades como trabajo en equipo resolución de conflictos y comunicación efectiva por último la bolsa de trabajo la certeza de tener un futuro asegurado es imposible pero es importante que nuestros clientes se sientan satisfechos con nuestro servicio y es por eso que mantener relaciones estratégicas con empresas y organizaciones deben ser consideradas para introducir a los alumnos a un ambiente laboral desde un servicio becario con empresas así como brindar oportunidades desde la bolsa de trabajo esto generará que más personas se sientan atraídas por la seguridad que se ofrece en el modelo de gestión ya que contribuye a satisfacer la necesidad del alumno de querer vivir de lo que le gusta considerando todo lo anterior esto creará una comunidad cercana en los principales clientes que son los alumnos así como con organizaciones y empresas para un crecimiento continuo donde se busque alcanzar el máximo potencial en las relaciones personales y profesionales y por último esto atraerá a nuevos clientes y mantendrá las relaciones actuales desde una perspectiva funcional que formará un círculo virtuoso eso ha sido todo por nuestra parte gracias por su atención esperemos les haya gustado muchas gracias Eduardo y Carlos ahora vamos a proceder con la sesión de preguntas la primera sería para el equipo de Carla y Oscar ¿qué pasa con la identidad de los alumnos que pertenecen a un grupo de danza en su universidad? sí bueno aquí en la comunidad estudiantil lo podemos ver muy claro se distinguen entre los demás alumnos desde cómo se mueven cómo se expresan en dónde están y qué es lo que hacen en sus tiempos libres y pues pertenecer a un grupo representativo así como pertenecer a cualquier otro te otorga identidad a través de pues el sentido de pertenencia y el sentido de ser representativo de algo importante y salir a no sé a otras escuelas otras universidades incluso al extranjero a demostrar de qué están hechos las habilidades que han desarrollado y pues de lo que son capaces de hacer también podemos verlo en cosas más obvias como el usar prendas que tienen el logo del ballet que tienen frases como hoy no puedo tengo ensayo y cosas así o sea se forman desde cosas muy pequeñas que parecieran que no son importantes pero que una vez que conoces a un bailarín sabes que esas son esas cosas son propias de un bailarín muchas gracias continuamos con una pregunta para Paula y Regina esta sugerencia de inteligencia emocional la puedo hacer con mis profesores de psicología o puedo implementarlo con cualquiera sí bueno la parte de la logística y el cronograma de actividades bueno las actividades específicamente si recomendamos que sean hechas por profesionales entonces los profesores de psicología podrían fungir ese rol perfectamente y pues ya la logística de las actividades podría hacerse por cualquier persona otra pregunta para ustedes ¿esta herramienta del círculo de emociones tiene un límite de personas a las que se les pueda aplicar? pues está mejor pensado para grupos pequeños o la dinámica fluiría mejor pensada en que fueran grupos pequeños sin embargo si fuera un grupo muy grande lo que podría suceder es que se hicieran grupos pequeños dentro de la misma sesión para que pues pudiera más personas pudieran tener acceso a este curso perfecto muchas gracias fin de las preguntas y continuamos con la pareja número 5 conformada por Rodrigo Vera y Josué Piña con el tema estrategia BNC el camino hacia el acuerdo en los conflictos interpersonales buenos días a todos público muchas gracias Bia por la presentación nosotros traemos el tema del camino hacia el acuerdo en los conflictos interpersonales les quiero presentar primero a una amiga ella es Alejandra Alejandra es actual y nueva este año directora de licenciatura de derecho en la UMAN ella pues diario y con su nuevo puesto tiene que solucionar conflictos con los alumnos con el cuerpo decente de la carrera que ella es directora por esto ella ha tenido conflictos para desenvolverse en este tema entonces pues ella aparte de no poder resolver los conflictos de manera correcta y eficiente pues se siente cansada llega a su casa pues ya más cansada ya no está rindiendo como antes rindían el trabajo se siente con una pesadez a lo largo del trabajo pues bastante amplia sin embargo pues ella justamente encontró una estrategia que la ha ayudado como una herramienta para lidiar con este tipo de conflictos interpersonales de una manera más sencilla y más eficiente les presentamos el método B y C este método es una herramienta viable porque es una estrategia efectiva para solucionar conflictos que garantiza un seguimiento adecuado de los problemas por medio de la comunicación y la validación de las posturas también establece un desarrollo pacífico y asertivo negociando para encontrar un punto de acuerdo y un punto medio entre las partes bien ahora vamos a este cuestionamiento primeramente para saber y si sea más indiferente si digamos que este problema no me importa mucho y por mi parte yo digo que bueno lo dejo de lado no me importa si son mis problemas en día de personal pues eso sería un grave error porque primeramente el grupo profesional llamado de salud psicología nos indica que no resolver estos problemas a nivel interpersonal y no ser constructivo a la hora de solucionar este tipo de conflictos genera primeramente tensión en tus relaciones esto que provoca provoca que tus tendencias y tus comportamientos a tu aspecto social y a tu exterior sean un poco más antisociales tiendes a ser más a rechazar esa parte importante de ti por ende también viene a generar un poco de hostilidad en el ambiente es problemas de confianza no tienes tanta capacidad de volver a interactuar con la misma persona debido a este problema es una condición muy grave ahora el licenciado Fernan Ramón Cortés a través de Europa Express también nos indica que si no solucionamos este tipo de personas este tipo de problemas en el contexto adecuado en el tiempo adecuado puede llegar a desarrollar un problema aún mayor o incluso que este problema se transfiera a otras personas y llega a ser un problema no solamente de ti y esa persona sino con otras demás ahora otro punto muy importante a recabar y de acuerdo con Sergio Mellich que es un psicólogo nos indica que el comportamiento está muy ligado a cómo nos relacionamos con todas las demás personas tener conflictos nos puede derivar a tener un mal comportamiento y ser alguien incluso groseros con los demás porque estas condiciones antes de precisamente tener un problema con los demás no son favorecer no nos favorecen a tener un ambiente sano y pacífico José Ramón Fernández que es un psicólogo para la consultiva nos indica que también este tipo de problemas nos pueden llegar a generar cansancio cuadros depresivos y estrés a la hora de relacionarnos con otro tipo de personas ya que recordemos este tipo de problemas no solo le afecta a nuestra relación nos afecta a nosotros nosotros como personas nos podemos cansar de siempre tener que lidiar con problemas a lo largo de nuestra vida y es algo que yo creo que todos tenemos en común no queremos llegar a un puesto de trabajo o llegar a nuestro salón y decir tengo problemas con esta persona no tengo las energías de seguir mediando con esta persona entonces por eso que nosotros tenemos pues que considerar solucionar este problema afortunadamente para todos y también para Alejandra no todo está perdido aquí les presentamos dos ejemplos bastante sencillos que yo creo que todos nos podemos relacionar y si no relacionar pues los hemos escuchado alguna vez la primera es el noticiero Clarín Internacional que nos propone una noticia donde un chavo adolescente tenía problemas de violencia tanto en su casa como en su escuela y en su ambiente social todo esto derivado a que pues no había nadie que se preocupara por su situación sentimental entonces esto se fue trabajando su padre lo trabajó con él y todo esto favoreció hacia la validación trabajaron para que este chavo se sintiera pues escuchado y todo esto lo llevó a que se resolviera el conflicto este chavo ya no tuviera problemas de violencia y también incluso llegó a ayudar al padre porque de esta manera creció su confianza como como padre y también solventando el problema junto con su hijo por otro lado tenemos un estudio que genera California Child Program y esto lo que ellos nos presentan es la situación de un profesor y un asistente que tenían problemas que no estaban de acuerdo que lo estaban que estaban trabajando en unas nuevas propuestas y a través de la comunicación la conformidad y todo esto pues llegaron a unos acuerdos trabajando todo esto lo que nosotros estamos presentando promoviendo un desarrollo pacífico donde las dos partes pues pudieron desarrollarse de manera correcta si bien existen muchas vertientes negativas al no resolver conflictos pues como venimos mencionando no todo está perdido al contrario estos ejemplos y yo creo que tenemos muchos más ejemplos donde nos podemos sentir incluso aliviados no sé si a ustedes les ha pasado que después de un pendiente que tenían después de algún problema o algo que en algún momento hayan podido resolver se sienten aliviados y ya no ya no te sientes cansado como hagas bien ahora sale a la luz nuestra propuesta y es el momento de actuar como es las relaciones personales llegan a ser un tanto tediosas incluso puede ser bastante complicado analizarlo desde un tema muy técnico vamos a resumir nuestra estrategia en cuatro sencillos pasos para que puedas tener las 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 los más importantes a la hora de resolver un problema ahora primeramente vamos a tener que escuchar y entender el problema pues iniciamos con la frase no hay punto de partida sin entender el porqué si tú no entiendes cuál es la razón del problema no puedes generar una estrategia no puedes empezar a hacer una solución es por eso que necesitamos saber escuchar a la otra persona para entender cuál es la situación que se presenta aquí que es una psicóloga dedicada a la resolución de problemas a nivel interpersonal nos indica cuál es la clave para poder entender cualquier tipo de problema a la hora de resolverlos que es la escucha activa la escucha activa nos referimos por que tomamos en consideración todos los aspectos de sentimentales empáticos y también sobre problemas exteriores que tenga ese tipo de persona al momento de escuchar es decir nosotros no vamos a estar con el teléfono y damos dándole pues el como si ya te escuché puede problema no tenemos que tener es presentes estar enfocados con esta persona y escuchar en todo momento cuáles son los detalles de por qué está enojada ahora un tip muy rápido es por ejemplo es que nos adaptemos a la tipo de persona para evitar malentendidos por ejemplo no todas las personas vamos a estar del mismo tristeado de estado de ánimo por ejemplo alguien puede llegar muy enérgico o puede llegar muy enojado entonces si está muy enérgico o muy enojado primero tenemos que dejarle el tiempo para calmarse y de esta manera ya poder tener una pauta para iniciar la conversación o por ejemplo si esta persona ya llega tranquila y ya está dispuesta a escuchar o dispuesta a dialogar también ir directamente al grano y hacer valer el tiempo de las personas por otra parte tenemos la validación este es un punto bien importante porque con esto pues damos a reconocer la opinión de la otra persona y damos por válido y entendible su postura entonces para llegar a lograr hacer esto pues es una manera un poco sencilla a veces no lo tenemos mucho en consideración sin embargo es un punto muy importante ¿cómo lo podemos lograr hacer? pues es bastante sencillo simplemente con preguntas o ¿por qué te sientes así? ¿qué te llegó a pensar esta postura? te entiendo cómo estás cuál es tu opinión sin embargo y ahí es donde nosotros entramos con nuestro siguiente paso el siguiente paso es negociar nueve palabras esto ya es la estrategia como tal aplicada ya tenemos el problema ya escuchamos a este tipo de personas ya validamos cuáles son las circunstancias que enfoca a este tipo de personas entonces ahora nos vamos a enfocar precisamente en comunicar todo lo que sentimos esto que nos ayuda nos ayuda a liberar resentimientos la carga es menos pesada al momento de hablar con este personal por siguiente ahora no si digamos en el momento de comunicarte con esa persona no estuvo todo claro podemos parafrasear o preguntar para simplemente decir por ejemplo a ver déjame si entendí o quiere decir qué para dejar las cosas en claro finalmente para llegar a una razón necesitamos utilizar la ética esto es muy importante porque con ello podemos marcar cuál es el punto correcto a la hora de llevar una conversación finalmente cierre el trato no hay que dejar las cosas a medias por ejemplo si tú estás practicando con esta persona y tú nada más dices ok luego lo resolvemos eso no es cerrar el trato necesitamos llegar como de oye escúchame ayúdame a entenderte y ayúdame a cerrar ya la situación el problema no nos beneficia a los dos hay que buscar este tipo de cerrar la situación ¿no? ahora otro punto importante es conocer los errores de ambos y pues a partir de ahí podemos aprender precisamente a cuáles fueron nuestros errores y que llevaron a este tipo de conflictos y ahora yo les puedo ofrecer un tip maestro acordar textualmente cualquier tipo de situación previene futuros conflictos es decir si tú tuviste acordaste textualmente a través de una hoja o incluso a través de un correo que ok recibimos esta situación y estoy de acuerdo a las condiciones en las que nosotros nos negociamos gracias mía hemos cumplido el tiempo muchas gracias Rodrigo y José ahora vamos a continuar con el siguiente equipo que es Andrea Salazar y Fernanda Galván con el tema capacitación en conformidades escolares una grata experiencia para los clientes con el tema Buenas tardes queridos escuchas, el día de hoy mi compañera Andrea y yo les traemos esta plática acerca de la atención al cliente enfocada pues en una institución que en este caso es la YMCA, me gustaría comenzar haciéndole dos preguntas, la primera es a cuántos de nosotros aquí presentes no nos ha pasado que llamamos a alguna institución, a alguna empresa o a algún servicio y estos no contestan, creo que al menos alguna vez nos ha pasado a todos, y la sensación que esto deja pues no es muy grata ya que nos quedamos con la inconformidad o con la duda que teníamos, pero por contraparte, ahora les pregunto, ¿cuántas veces por ejemplo los bancos nos han marcado todo el tiempo insistiendo en que quieren vendernos un servicio? Tanto un punto como el otro son incómodos y necesitamos encontrar un punto medio y eso es lo que CAPA, nuestra estrategia, busca establecer. En esta plática vamos a iniciar con los escenarios negativos, posteriormente con los positivos y la estrategia CAPA. ¿Qué provoca la mala atención al cliente? Bueno, primeramente provoca malentendidos y ofensas, esto es porque no se genera un buen círculo de comunicación, lo cual da hincapié a que queden cosas a medias y a que el cliente se enfade, se moleste y llegue a decir cosas que no quiere decir al principio y también pues la persona que está en el área de atención al cliente se resienta. De igual manera va a surgir desinterés, ya que si no la empresa o la institución muestra interés acerca del cliente o no le responde rápido o posterga lo que ellos quieren resolucionar, pues el cliente al final de cuentas va a intentar resolucionarlo bajo sus propios méritos y esto va a hacer que ya vaya como último recurso a abandonar los servicios. Está comprobado que el 82% de las personas que adquieren un servicio y no tienen una solución rápida o instantánea, pues los abandonan. Y el abandono de servicios, ¿por qué se da? Se genera por la incomprensión, la indiferencia, la ineficiencia y los malos modos de actitudes. Entonces, la incomprensión se debe a que el ser humano está programado a que uno pueda entenderlo lo que ellos quieren y si no alguien logra entender o asimilar lo que ellos necesitan, pues se sienten incomprendidos. También la indiferencia es un factor que, como se dijo anteriormente, pues si no se demuestra como un interés al cliente, estos ya no van a sentir un apego hacia los servicios que están contratando. La ineficiencia por parte de la empresa. Si no se genera algo que sea bien estructurado, pues no van a generar nada concreto y se van a querer ir. Y los malos modos de actitudes por ambas partes, ya que si la persona que está en la atención al cliente no tiene un mal día o simplemente no logra comunicar bien lo que siente o las dudas, pues también se pueden generar unas actitudes malas por parte del cliente. Y la falta de comprensión de sus necesidades, pues va a generar inconformidad del cliente, ya que no va a ser posible que estén contratando algo que a lo mejor vieron en internet, que les han recomendado y su experiencia no es grata. Que les den soluciones a medias. También cuando alguien llama y no le dan una respuesta concreta o le dice a mí que comuníquese más tarde, pues genera una solución incompleta y esto hace que se genere una indignación por parte del cliente y todo esto va a englobar nuevamente al abandono de los servicios. Bueno, entrando en los escenarios positivos, al brindar una buena atención al cliente se habla de la calidad del servicio que la institución está dando. Cuando esta es de manera rápida y eficaz, se desarrolla comodidad de influencia manteniendo una buena reputación de la empresa, en este caso del INCA. La buena atención instantánea y eficaz al cliente genera confianza, que al mismo tiempo da seguridad y pues perdura en una buena interacción duradera con los clientes. La imagen de una institución educativa irradia en su trato principalmente a los estudiantes, porque son sus clientes principales. Las problemáticas que surgen tienen que ser urgentes y el tiempo de espera usualmente inquieta a los usuarios y puede ocasionar más inconvenientes. Un caso que queremos mencionar es que en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se realizó un estudio en donde se implementó un chatbot, es decir, se implementaron estos recursos tecnológicos y por medio de encuestas a los estudiantes determinaron que les ayudó muchísimo a agilizar este servicio, a reducir los costos y el tiempo. Entonces, tener una buena atención al cliente brinda prestigio a la empresa o a la organización. Dentro del mercado competitivo, la distinción de cualquier organización la crea la atención a los clientes. De esta manera se hace legítima su fidelidad y de ello depende la calidad del servicio, lo cual indica que la clave para que una compañía sea exitosa y trascienda en la sociedad es que su servicio al cliente sea satisfactorio. Las personas en esta área necesitan ser amables, cálidas, empáticas, igualmente comprensivas y es necesario que manejen en casi toda su totalidad la información para poder resolver los problemas que se les presenten. Ahora, este, bueno, CAPA comprende la necesidad de resolver estos problemas de los distintos tipos de clientes porque no solo se trabaja con los estudiantes, sino también con los padres de familia, que en este caso ya universitario es más con los estudiantes, pero pues puede ser en busca de informes, en atención a problemas, entre otros problemas, y pues se atienden de manera virtual las necesidades de los usuarios. Y de acuerdo a lo que se busca, se les ofrece una solución o la ayuda adecuada y personalizada para que su experiencia, pues sea lo mejor posible. Dentro de un entorno académico, el surgimiento de nuevas tecnologías y la omnipresencia del internet están brindando muchas nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia de los sistemas educativos al proporcionar a los estudiantes información. Por lo tanto, actualmente la manera más rápida de atender al cliente, pues es de forma virtual y a manera de chat, ya que pues la distancia muchas veces es un problema y la rapidez con la cual se atienden estos problemas, pues puede desarrollar otros mismos problemas. Entonces, para que funcione, efectivamente hay una pequeña serie de pasos que podemos seguir. Bueno, antes de iniciar estos pasos, me gustaría recalcar que los clientes los son todos para un negocio, para alguien que quiera emprender o cualquier ente que venda algún servicio, ya que gracias a ellos es que estos subsisten hoy en día. Y el paso uno es ponerse en el lugar de la persona que solicita ayuda. Nosotros consideramos que es de los más importantes y no es que más importante, ya que, como mencioné, a las personas les gusta ser tratadas de una manera cálida, comprensiva y esperan tener disponibilidad y dotar la atención de quienes los atienden. Si quieren, pueden acudir a ellos y así se brindará una buena atención. Pero si en este caso, quien les va a brindar la ayuda, los trata con indiferencia, no es eficaz o simplemente no demuestra mucho interés, pues van a empezar esos desacuerdos y molestias, que es el último paso que queremos evitar, ya que esto genera la hincapié a que se vayan y queden en malos términos. Bueno, el paso dos sería capacitar correctamente a los colaboradores que estén en el área de atención al cliente. Es necesario que reciban un entrenamiento a la medida para el tipo de cliente con el que están trabajando y que los puedan comprender como es propio y tener muy en claro que la prioridad de la institución son sus estudiantes, es decir, sus clientes. Y es necesario que cuenten con un amplio conocimiento de los movimientos y de las actividades que se desarrollan dentro de la escuela, pues para así poder ser capaces de atender a sus necesidades. El paso tres sería que siempre, siempre, siempre tratar con la movilidad y disposición a las personas. Este paso es prácticamente muy sencillo, pero muy difícil de manejar para muchas personas. Y pues ya que si este paso no se sigue adelante, los clientes o el negocio de igual manera no progresa. Y bueno, vamos a empezar a recapitular lo que hemos tomado en esta plática. La buena atención al cliente es el éxito para que una empresa prospere y siga vigente. Ya que gracias a esto se va a recomendar, van a tener un buen motivo para quedarse, puesto que van a ser tratados como ellos esperan y van a recibir una buena atención. Entonces no tienen ningún motivo para irse, sino al contrario, se van a quedar, van a estar cómodos y atraer a más gente. Las capacitaciones son parte fundamental en el proceso y gracias a la tecnología que se tiene hoy en día, no es necesario hacer las presenciales. Esto a su vez genera el error de recursos económicos, ya que pues contratar a una persona para que vaya a la institución genera pues gastos. Y también hay más flexibilidad a la hora de hacer los horarios, ya que se pueden hacer en cualquier lado. Ahora sí que les invitamos a que implementen estos recursos tecnológicos y de esta manera se pueda dar una atención personalizada y más adecuada y de calidad para los usuarios. Y pues ahora sí que para adquirir estos servicios, tener un prestigio de la universidad y pues además de que no cuesta nada ser amables y la mejor recompensa pues es ayudar a los demás. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Andrea y Fernanda. Vamos a continuar con el equipo de Emiliano Herrera y Brisa Estrada en el tema Nuevas Generaciones, Nuevo Sistema de Educación. Muchas gracias Miguel. Para poder empezar, me gustaría pedirles a todos que cierren por un momento sus ojos o que simplemente despejen un poco su mente. Piensen en una vida donde todos haciéramos lo que se nos da la gana. Una vida sin restricciones prácticamente. ¿A poco nos va a imaginar qué podemos hacer, bailar, comer sin permiso de otros? Sigamos pensando en este estilo de vida. Piensen que evitaría que otra persona te sometiera a su gusto. Ya sea verbal, físicamente. Solo porque pues a él se le dio la gana. Aunque tú no quieras. Pues la idea ya no será tan fantástica, ¿verdad? Listo. Ya pueden haber sus ojos, aquellos que lo cerraron. Puede que sea un tanto confuso lo que les voy a decir, pues, pero realmente todos necesitamos reconocer al otro como parte de uno mismo, como nuestro igual y semejante. Adiós debemos aprender a respetarlo como nos respetamos a nosotros mismos. Y no solo eso, cuidarlo, procurarlo, quererlo como lo hacemos con nuestras familias. Y esto como parte es de lo que se encarga la ética. La ética es indispensable para los humanos, como el aire o el agua para nuestro organismo. Porque sin ella dejaremos de ser humanos. Es una de esas cosas que nos distingue de otros animales. La ética nos ofrece herramientas para hacer y vivir con los demás en nuestro alrededor. Hay que aprender a vivir y trabajar en equipo. No quieras vivir solo. Y así es como empezamos nuestra conferencia. Mi nombre es Emiliano Herrera y mi compañera Bresa Estada. Hablaremos de la ética y una educación a través de los valores. Para iniciar, debemos dejar en claro el concepto de ética. La palabra de ética viene del griego éticos, que significa relativo al carácter de uno. Y tiene su raíz en la palabra ethos. Algunas de sus traducciones son carácter y también costumbre. De eso se desprende la idea de que la ética es el estudio del carácter y las costumbres. La ética se aplica en todos aquellos campos de la vida en los que aparece la posibilidad de elevar oficio a un hogar. La ética aplicada se puede clasificar según el ámbito en que se desarrolla. La educación ética y valores es una parte importante para el desarrollo infantil. Y desempeño como un próximo individuo que se desarrollará en la sociedad, dependiendo de su alrededor o temprana edad, puede contribuir de una manera positiva o negativa en la comunidad. Valores que valen es el mejor modelo educativo infantil para radicar prácticas, comportamientos y actitudes perjudiciales a la sociedad. Esta solución integra y desarrolla la empatía y confianza con los demás. De esta manera, los niños tendrán la capacidad de decidir con base a la ética y aprender a vivir armónicamente dentro de una sociedad. Es así como llegamos al objetivo de nuestra plática. Primero nos enfocaremos en el problema, las consecuencias de una sociedad que desde la niña se desinculcaron los valores, para después pasar por el escenario contrario. Es decir, las sociedades que han aprendido a cubrir gracias a los valores. Presentaremos después nuestro modelo a seguir, paso a paso, con una fácil explicación para que su aplicación no sea complicada. Y por último, llegaremos a la conclusión de esta conferencia. Los valores son de gran importancia en nuestra sociedad. Son aquellos que nos guían y nos incluyen en nuestras decisiones. Los que afectan nuestra lista de prioridades y colectivamente nos pueden ayudar a avanzar como sociedad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando desarrollamos nuestros valores? ¿Qué sucede si no desarrollamos nuestros valores desde una temprana edad? Y si no hacemos decisiones éticas, pues una larga y nada agradable vista se puede adhesinar o imaginar. Niños que han crecido impulsados por la rabia, por la violencia, sin la capacidad de compartir ni de cooperar. Egoístas y arrogantes, con un odio, desconfianza, deshonestidad, intolerantes, soberbios, orgullosos, injustos, envidiosos y perezosos. Todos esos antivalores en una persona. Pero ahora, imagínense esto en muchas personas que están en una sociedad preocupante. ¿No es así? Podemos seguir con una lista. Corrupción, decadencia, traiciones, delincuencia, sabotaje, injusticia. Y la lista, pues, es interminable. Ahora, ¿hay esperanza en el mundo? Claro que hay esperanza. Siempre y cuando seamos conscientes de que el otro tenga los mismos problemas que tenemos nosotros. Y que seamos capaces de recuperar lo que nos hizo a sus seres humanos. ¿Qué es confiar los unos con los otros? ¿Qué podemos hacer para terminar con este ciclo de antivalores esparcidos por la sociedad? Respuestas tan las más pequeñas. Si se educa de manera correcta y contiene a los niños, podemos avanzar. Pero una comunidad en donde gobierne la paz y la armonía. ¿Y qué sería mejor que tener un gobierno justo? ¿Qué hay de salir a las calles sin temor? ¿Qué hay de las mismas oportunidades para todos? Una sociedad tolerante donde no importa tu raza, religión, preferencia sexual, orígenes de Estado financiero. Todo esto se construye mediante los valores y la ética. Y ya no sé, pues, suena una sociedad utópica. Pero se equivocan, según la CESMA, que es la Secretaría Ejecutiva o Banco de Buenas Prácticas Internacionales en el Combate a la Corrupción. Dinamarca es el país con menos corrupción. Se mantiene en este puesto debido a la integridad de los políticos. Así como la honestidad a las personas a pagar sus impuestos. Recordemos que existe un gobierno corrupto porque la sociedad es corrupta. Ahora, ¿qué podemos hacer para terminar con este ciclo de activalores que surge en la sociedad? Primeramente, empecemos por nosotros. Nosotros somos quienes educamos a los niños. Nosotros somos los que le damos el ejemplo a seguir. Hay que tener un gran objetivo para hacer que los niños puedan integrar su ética y sus valores para así desarrollarlos. Yo les enseñaré la estrategia que nuestro modelo Valores que Valen tienen organizado para corregir estas conductas. Consta de tres etapas. La primera etapa, que es cuenta prueba. Segunda etapa, ojos sobre los niños. Y tercera etapa, aprendizaje interactivo. Lo que esto nos va a ayudar es que los niños desarrollen sus valores y que también puedan discernir el bien del mal basado en la ética. Así tomen decisiones para que los puedan llevar a convivir en sociedad de manera armónica y en paz. Etapa 1. Ponte a prueba. Tú como adulto, ¿tienes las actitudes que respeten acciones y actitudes de los demás? Puedes tomar decisiones basadas en la ética, cómo resuelves problemas, cómo interactúas con los demás. Según Ciervo, un miembro de la UNICEF, la educación del niño y quienes están a su alrededor es fundamental para desarrollar su personalidad. Etapa 2. Mantén la vista sobre los niños. ¿Qué tan desarrollados están estos valores y cómo devorman decisiones con el bienestar común entre ellos? En un grupo de niños puedes usar juguetes para ponerlos a prueba y observar actitudes o alarmas rojas que nos digan que estos niños no han desarrollado los valores a un estado completo. Según la psicoterapeuta Betty Richardson, siempre es bueno crear oportunidades en las que los niños puedan compartir con los demás para eliminar dichas conductas. Etapa 3. Aprendizaje interactivo. Las actividades en donde sea necesario compartir sin que se sienta una obligación pueden ser uno de los ejemplos que necesitamos para darle al niño un ambiente en el que se sienta libre y que no sienta que se ve obligado a compartir con los demás. Esto puede ser unos ejemplos como picnic, juegos de mesa, día de juguetes. Esto los va a llevar a tener una convivencia sana entre ellos sin que tengan que verse obligados a hacerlo. También podemos enseñarles, leerles historias y cuentos que tengan una moraleja para hacerlo más llamativo cuando sean marionetas, peluches o videos. También podemos hacer que jueguen en actividades en donde se necesite la confianza y cooperación con las demás personas. En esta etapa es muy importante mencionar que así como los niños juegan todos juntos, existirán las casas en donde se peleen. Y esto es completamente normal ya que forma parte de su aprendizaje, el confrontamiento y el ser capaz de resolver estas situaciones en donde desarrollamos herramientas como la capacidad de negociación, tolerancia a la frustración. Pero todo esto es para que los niños sean capaces de entender que su mundo no es único, sino que hay muchas más personas involucradas y que hay que ver los diferentes puntos de vista de los demás. ¿Ser humano etnocéntrico por naturaleza? El ser humano siempre ha sido etnocéntrico por naturaleza, es decir que creemos que nuestro círculo étnico o nuestra cultura es superior a las demás. Tenemos que ponerle un alto ya, tenemos que darnos cuenta de que las realidades de los demás son tan ciertas, reales e importantes como la nuestra. Todo esto llega gracias a la convivencia con los demás. Hagamos un cambio. Cada sector de la población puede hacer un cambio desde su perspectiva. Como adultos tenemos que tener en cuenta cómo actuamos y nos expresamos alrededor de los demás. Los más pequeños son el futuro de nuestra sociedad y hay que enseñarles a tomar decisiones correctas basadas en la ética y los valores. A los padres no solo les corresponde dejar un buen mundo para sus hijos, sino también unos buenos hijos para este mundo. Esperamos que esta plática les haya sido de mucha utilidad y que puedan llevar a cabo esta estrategia para que los niños puedan desarrollarse en un mejor ambiente. y así como desarrollar su ética, su desarrollo de valores y tener una sociedad mejor en un futuro, lo veremos, pues sí, veremos cómo vamos realizando estos cambios en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias Brisa y Emiliano, y ahora sí ya casi terminamos. Pasamos con el penúltimo equipo de este evento, que serían Jessica Olmos y Emiliano Villafuerte con el tema ¿Cómo canalizar una queja y utilizarla para lograr un sano progreso? Gracias. Buenas tardes, me presento, soy Jessica Olmos y pues para empezar me gustaría comentarles una historia que me sucedió relacionada al caso de manejos de quejas. Gracias. Cuando yo tenía 15 años fui a visitar el pueblo de mis abuelitos y bueno, pues mi abuelo tiene el hábito de comer bolillo con café en las noches, así que decidimos ir a la panadería a comprar los bolillos. Cuando regresamos a la casa y estábamos comiendo los bolillos, en el bolillo de mi abuelita salió un pelo enorme y decidimos ir a la panadería a levantar la queja de esto. Pero pues el gerente que estaba en turno, como que no le importó, así que mi abuelita, muy enojada, decidió no volver a comprar panadín. Al día siguiente, mientras ella hablaba con sus amigas del pueblo, ellos le dijeron que la panadería ya tenía muchas quejas por esta situación y después de un tiempo la panadería terminó cerrando. Esta historia se relaciona con el caso de manejo de quejas porque los de la panadería no supieron manejar si se les dio la capacidad y pues terminaron en bancarrota y cerraron. El mal manejo de quejas genera desinterés y desconfianza por parte de los clientes, lo que lleva a la insatisfacción de estos y podría llevar a la deserción de la institución. De acuerdo con el blog de Harvard Business, puede costar entre 5 y 25 veces más de dinero adquirir un nuevo cliente que retener a un cliente que ya se tiene. Esta situación se puede observar en el ámbito educativo, en los casos del IPN y del NAM, donde se encuentran en paros constantes debido al mal manejo de quejas, en las cuales se presentan los problemas de mal manejo con los profesores o en las instituciones de la atención al cliente. Lo que también les genera mala reputación, pues el hecho de que se encuentran en paros constantes hace que la gente ya no quiera pertenecer a estas instituciones. Bueno, caso contrario a todas estas situaciones que pueden dejar mal paradas a las instituciones o cualquiera que no sepa llevar un buen reclamo o una buena queja, existen instituciones que sí han podido sobrellevar las quejas de manera positiva y que les ha funcionado para mejorar distintos procesos. Entonces, un ejemplo de esto es una experiencia personal que les voy a compartir. En esta ocasión me tocó trabajar con Unilever, dentro de la cual se presentó que un grupo de trabajadores dentro de una línea de envasado presentaron una queja, ya que no estaban ciertos de sus capacidades dentro de ella. Y Unilever implementó capacitaciones generales después de la queja para ver cómo respondían los involucrados dentro de esta situación. Bueno, y más que nada para que pudieran desempeñar un buen trabajo, ya que también a ellos les afectaba independientemente de cómo pensaban. La impartición de estos cursos de capacitación después se convirtió de manera permanente, ya que ellos se percataron de que los trabajadores respondieron de una muy buena manera después de estos cursos y decidieron tenerlo ya como parte de su mitácora. Cada que cierto grupo de trabajadores, no importa el área, se metía a cualquier tipo de proyecto. Con este caso, a lo que quiero llegar, con el ejemplo, es que cuando las instituciones utilizan de una buena manera las quejas, estas siempre suelen prosperar. Todas estas posibilidades, ya sean positivas o negativas, es lo que nos lleva a nosotros a presentarles nuestro método con el que ustedes se van a olvidar de cualquier preocupación por pasar situaciones negativas con el manejo de quejas. Pues ustedes con esta estrategia se volverán más eficientes y ágiles para lograr un mejor rendimiento. Y bueno, pues a continuación les vamos a presentar los pasos para sacarle el mayor provecho a dicha estrategia. Pues la estrategia se llama Mankweb. El paso número uno para realizarla es realizar un diacóstico interno. Para esto recomendamos analizar quiénes y cómo se realiza el manejo de quejas en la institución. Replantarse si las personas encargadas de esto son aptas para realizar el trabajo. De no ser así, elegir a alguien que sea apto para realizarlo. ¿Por qué mencionamos esto? Desde que comenzamos la realización de esta estrategia decidimos mandar un correo al buzón de quejas que se encuentra en la página de la institución. Pero es hasta el día de hoy que no hemos recibido ninguna respuesta y es por este motivo que nuestro primer paso se centra en el análisis del personal encargado de la recepción de quejas. Nuestro paso número dos se centra en discernir elementos de queja. Para esto queremos que se realicen las siguientes preguntas. ¿Quién hace la queja? ¿Por qué la hace? ¿Y cómo puede actuar para lograr la satisfacción del cliente? Siempre y cuando la resolución a la queja se encuentre dentro de las posibilidades de quien deberá resolverla en este caso ustedes y el encargado que esté trabajando en este servicio pues deberá hacerlo de la manera más asertiva posible directa y sencilla lo cual brindará el servicio al cliente y la atención necesaria que será muy buena evitando una desventaja para la institución. Nuestro tercer y último paso es realizar encuestas en concreto. De esta manera ustedes podrán descartar posibles inconformidades que se puedan llegar a presentar con los encuestados o antes y darle, como mencionábamos antes, un uso correcto a sus medios que ustedes proporcionan de comunicación meramente destinados a las quejas. Este correcto uso debe ser en tiempo y forma para así demostrar que tienen interés en solucionar la queja y pues que las personas se sientan cómodas y escuchadas. También es importante que ustedes lleven un registro de todas las quejas que se les lleguen a presentar y más que nada centrarse en aquellas que ustedes hayan resolvido de manera exitosa para así poder tener en bitácora cuál ha sido su progreso en cuanto al manejo de quejas. Esto va a hacer que su proceso de manejo sea más eficiente y garantiza la correcta manipulación de las situaciones. Esto asegurando que nuestros clientes se queden con nosotros, es decir, que su lealtad siempre esté hacia la institución que le resuelve la queja. Con estos tres simples pasos ustedes serán capaces de manipular y asegurar cualquier resolución de queja que se les presente bajo cualquier circunstancia. Para concluir, nosotros estamos ciertos de que después de que hayan escuchado esta increíble estrategia, ustedes ya saben cómo manejar de una manera sobresaliente las quejas. Para el próximo periodo de clases nosotros les recomendamos que hagan uso de esta estrategia, realicen diagnósticos, disiernan los elementos de las quejas y pues realicen encuestas. Es importante tener en cuenta sus medios actuales para la resolución de quejas y periódicamente estar revisándolo para que no nos suceda de que nos mandaron una queja y no la pudimos ver o no la resolvimos y generar un descontento en el cliente. Bueno, a final de esto, siéntanse con la confianza de que nos cuenten cómo mejoraron después de implementar nuestra estrategia y lo mucho que les ha ayudado. Esto es todo por nuestra parte y muchas gracias. Muchas gracias, Jessica y Emiliano Villafuerte. Vamos a ahora sí terminar con este evento con Renata Hernández y el tema Deserción escolar, el mayor reto para la educación continua, estrategias para la retención de alumnos. Adelante. Buenas tardes. Hace un tiempo solía estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Privada de Insurgentes. Mi rutina era como la de cualquier otra persona. Me levantaba a las seis de la mañana, me preparaba, me alistaba y salía de mi casa para tomar el transporte que me llevaba a la escuela. tomaba mis clases, convivía con mis compañeros, aprendía de mis profesores y realmente disfrutaba de mi carrera. Regresaba a mi casa, hacía mis tareas, ayudaba en los quehaceres del hogar y practicaba fútbol con mis amigos. Cuando llegó la pandemia, esto cambió un poco. Cursé mi quinto cuatrimestre en línea. La verdad es que no me encantaba, pero intentaba tener una buena actitud y seguía esforzándome. A pesar de esto, las cosas no salieron como yo esperaba. Mi madre perdió su empleo y mi padre, que trabaja en una carpintería, pues no estaba generando muchos ingresos. Lamentablemente, se les hizo muy complicado seguir pagando mi colegiatura, por lo que tuve que dejar la escuela. Desde ese momento, mis sueños y mis metas quedaron en pausa y mi rutina cambió drásticamente. Me levantó a las 8 de la mañana, desayuno y acompaño a mi padre a la carpintería. La verdad es que aún no hay mucho trabajo, por lo que no hay mucho que hacer. Mi madre sigue buscando empleo, pero ha sido un proceso muy complicado. He intentado volver a la escuela, pero me ha sido imposible. Y cada vez mi sueño de convertirme en un exitoso abogado está aún más lejos. Esta es la historia de Diego. Cuando la escuché por primera vez, me di cuenta de las dificultades que atraviesan algunos jóvenes mexicanos para continuar sus estudios. Hola, mi nombre es Renata Hernández, soy estudiante de primer semestre del área de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey y hoy vengo a hablarles de la deserción escolar. ¿Por qué es tan importante la educación continua? Bueno, porque nos ayuda a adquirir conocimientos, valores y habilidades como el sentido de responsabilidad, el análisis crítico, entre otros. Además, una persona que completa sus estudios tiene más oportunidades de conseguir trabajo, de tener crecimiento económico y bienestar social. A pesar de esto, son muchísimos los jóvenes que deciden abandonar sus empleos comprometiendo su futuro. De acuerdo con un estudio realizado en junio de 2022 por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, más de medio millón de estudiantes dejaron de asistir a la escuela. Las escuelas privadas fueron las que tuvieron la mayor reducción, aproximadamente, de un 26%. Ahora, ¿por qué los estudiantes abandonan sus estudios? Bueno, pues hay muchas causas. La primera es por problemas financieros. Este es un escenario sumamente complicado para los estudiantes, pues no hay mucho que puedan hacer al respecto. La presidenta de la Coparmex, Patricia Gannem, informó que solo en la Ciudad de México, 94 mil estudiantes de todos los niveles educativos abandonaron la escuela en el ciclo 2020-2021. Otra de las causas es el mal rendimiento académico. En ocasiones, los estudiantes tienen la sensación de que no pueden con el ritmo de trabajo. Se sienten agobiados por malas calificaciones, por asignaturas reprobadas y deciden no continuar con sus estudios porque piensan que no acabarán su carrera con éxito. Otra de las causas es el ambiente poco motivante. Un ambiente escolar que no genera interés y motivación puede influir en la decisión de un estudiante de no concluir sus estudios. Hay muchos escenarios. El primero es cuando no existe una buena relación entre el profesor y el alumno. Diversos especialistas han asegurado que la calidad de aprendizaje es mejor cuando los profesores trabajan de manera más personalizada. También serán los casos en los que los alumnos no se sienten representados en el entorno en el que se desarrollan y las personas con las que se encuentran estudiando por lo que deciden abandonar la escuela. Veámoslo como la analogía del automóvil. Las habilidades del estudiante son el motor y el interés del estudiante traducido en esfuerzo es la gasolina. Por más que un automóvil tenga un gran motor si no se llena el tanque de gasolina esto no va a servir. Puede ser una combinación de estas causas las que ocasionen que un estudiante decida abandonar la escuela. Este es un escenario sumamente grave porque compromete el bienestar y el futuro de los estudiantes. Bueno, resumiendo la problemática la falta de estrategias de apoyo y retención ocasiona que los estudiantes no concluyan con sus carreras y un estudiante con falta de interés a sus estudios y falta de sentido de pertenencia a su universidad es más propenso a dejar la escuela. Para evitar la deserción escolar debemos crear estas estrategias de apoyo y retención para que los estudiantes concluyan con sus estudios y contribuir para que ellos generen un interés hacia sus estudios y un sentido de pertenencia hacia su universidad para hacer más satisfactoria la experiencia académica. Hay muchas formas para generar motivación en los estudiantes. La primera puede ser asociar los contenidos de la clase con intereses de los estudiantes. Si en la clase relacionamos los contenidos con aspectos culturales, deportivos o artísticos generará un mayor interés en los estudiantes y se captará más la atención y los conocimientos serán absorbidos de mejor manera. La segunda es dar a conocer la utilidad de los aprendizajes. En ocasiones los estudiantes creen que los contenidos que ven en las clases no son útiles o no les servirán en un futuro. Los profesores deben darles a entender por qué el tener estos conocimientos es importante para su desarrollo. Y por último la sobreexigencia no da un mejor rendimiento. A veces los profesores buscan un nivel de excelencia en sus estudiantes sin darse cuenta que se les sobreexige. Los alumnos pierden la motivación por sentirse frustrados por no alcanzar estos estándares. Entonces se debe de tener un equilibrio entre el generar los conocimientos necesarios pero seguir motivando al estudiante. Hoy les vengo a hablar del programa de desarrollo académico integral y de educación continua. El objetivo de este es evitar la deserción escolar a través de la identificación de las causas del por qué los estudiantes no concluyen con sus estudios. Ofrecer apoyos y alternativas para persuadir al estudiante de continuar estudiando. Además desarrollar en ellos un sentido de pertenencia e interés a su educación y en este caso a la YMCA incrementando la retención de alumnos. La primera fase es la prevención que el alumno no llegue al punto de querer darse de baja. ¿Cómo se realiza esto? Bueno a través de encuestas a los estudiantes se les harán preguntas relacionadas con su capacidad económica de seguir pagando la colegiatura y su nivel de satisfacción con la universidad sus profesores y su ambiente estudiantil. Si se detecta algún caso de posible deserción escolar se le debe de dar seguimiento. En caso de que sea por una incapacidad económica de continuar con sus estudios se le debe de ofrecer alternativas como becas al estudiante. En este caso son becas que puede ofrecer el gobierno alternativas para que ellos puedan seguir estudiando. en el caso de que sea por no sentirse cómodos con su ambiente y no sentirse parte de la institución se debe escuchar el caso del estudiante y sobre esto se decide qué acciones tomar. La segunda fase es acciones para la mejora de la experiencia estudiantil. En esta fase se contemplan actividades de integración una vez a la semana para alumnos y profesores. En el caso de los alumnos que suelen tener una frustración por no entender los conceptos de las clases y por sentirse abrumados por asignaturas reprobadas se contemplan sesiones de clase extras para que los profesores puedan enfocarse en aquellos alumnos que atraviesan dificultades y puedan recibir una atención personalizada. Por último modificaciones al proceso. Los casos de deserción en la YMCA se presentan principalmente entre alumnos de 23 y 27 años. Durante el proceso en el que un alumno se da de baja se llena un formato pero este formato la información que contiene no se hace nada no se aprovecha entonces como parte del programa se harán modificaciones en este proceso para que la información obtenida de dichos formatos pueda ser de utilidad para identificar las causas específicas de por qué los estudiantes de la YMCA deciden no continuar con sus estudios. La deserción estudiantil dentro de la YMCA es un problema que la universidad puede prevenir con el programa de desarrollo académico y educación continua dándole apoyo y seguimiento a los casos de los estudiantes que son propensos a abandonar sus estudios no solo por el bienestar de la institución también porque sus estudiantes consigan ser profesionistas exitosos con las herramientas necesarias para afrontar el día al día y conseguir las mejores oportunidades. Muchas gracias Renata ahora vamos a proceder con el cierre de esta exposición y con esta excelente presentación cerramos la lista de expositores del día de hoy agradecemos a cada uno de los presentes su tiempo dedicado a esta Tech Talk y en especial a la Universidad de la YMCA por esta oportunidad de presentar estas ideas de igual manera a la licenciada Elizabeth de la Rosa y a la doctora Mayra Montealegre Serrano rectora de la Universidad gracias por estar presentes el día de hoy agradecemos a cada uno de los expositores por compartirnos su punto de vista sobre los temas correspondientes y sin más que agregar doy por finalizado el evento quedan preguntas pendientes sin embargo por razones del tiempo serán enviadas las respuestas a la licenciada Elizabeth posteriormente